Cada día es más complicada la situación económica de los campesinos de José María Morelos. Los constantes aumentos al combustible ahora resultan ser un argumento más para los famosos coyotes que arriban a las comunidades en busca de la cosecha de temporada, pagando cantidades ahora sí por debajo del tabulador de precios de los mercados, sin que los productores puedan recuperar su inversión. Justino Cahuich Baeza, habitante del poblado Dos Aguadas, reiteró el llamado a las autoridades para buscar fuentes de comercialización y evitar que más coyotes ofrezcan precios bajos por fuertes cantidades de cosecha en las comunidades de la zona maya. ¿Cuándo les compran sus productos del campo? Porque ellos vienen a comprar el producto más bajo, porque todo lo está diciendo claro, son los coyotes, entonces ellos, lastima que es los productores. Pero tienen bajo ese argumento de que están subiendo considerablemente el combustible y por eso ya no tienen la misma cantidad para ofrecerles. Pues sí, es la, por lo tanto alza del combustible, por eso ellos tratan de más machetear los campesinos. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Eso es lo que están ofreciendo a los productores. ¿De hasta cuánto podría ser? Pues el precio más bajo de la producción que al mercado. ¿Limón, por ejemplo? El limón, te lo harían comprado hasta 20, pues la realidad, y ellos lo arrepienten en buen precio. Ese es el trabajo del comerciante. ¿En cuanto a los cítricos así está, no? Hay todo en todo, es la producción del campo. ¿La papaya maradón lo mismo? Todo, todo es el mismo. Explicó que desde el inicio del 2014 y a raíz de los constantes aumentos en los servicios y productos, los coyotes han utilizado argumentos como, por ejemplo, en el costo del combustible para reducir los precios por mayoreo de los productos del campo, sin que los campesinos tengan la mínima oportunidad o alternativa para comercializar en el medio. Con imágenes de Antonio Medina, informo para Promovisión, Juan Ojeda.